Oigan, qué locura, ya vieron el título del video Ustedes lo pidieron durante muchísimo tiempo De broma muchas veces Y de broma en broma, la verdad se asoma Y argumentando que si Ñoño y el señor Barriga lo lograron alguna vez Y si el Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado también lo lograron Y así podríamos mencionar varios casos que no lo lograra yo Ah, también lo hizo Juan Gabriel, ¿no? Juan Gabriel con Alberto Aguilera El punto es que sí, se hizo realidad Ahí está el video, creo que les gustó A mí también me gustó Fue muy elaborado lo que hicimos Obviamente saliéndonos un poco de la ficción Que significa que se haya logrado escorpión a volante con Alex Montiel Pues estuvo increíble como todo el proceso Ese proceso, o sea, yo siempre los leo y los estoy tomando en cuenta La intención de hacerlo comenzó desde hace ya un ratote Hace algunos meses lo intentamos grabar aquí en el patio de mi casa Con luz natural y envolviendo todo el carro Con una pantalla verde o con una tela verde Y esto fue parte del resultado Porque todas las pinches películas te gustan, güey Todas son buenas producciones, escorpión A ver, güey, o sea, ¿por qué no dices la pinche verdad? Venga, escorpión, tú te la sabes Dale, dale Ahí están algunas de las cositas que hicimos en aquella ocasión Para no hacerles el cuento largo, eso no sirvió Así pasa muchas veces, pasa en los niveles más profesionales Y también en los niveles más independientes como el mío Y a pesar de que yo siempre trato de que cada grabación valga la pena Pues bueno, ya valió la pena porque ya usamos el material Y sirve para que ustedes se enteren un poquito de los procesos Trato de que todo cuente y trato de que todo se rescate Pero eso de plano sí estaba muy cañón Porque la luz natural es súper traicionera Van pasando nubes Obviamente se va haciendo más tarde Y entonces va variando cañoncísimo todo A pesar de que teníamos algunas luces allá afuera montadas Pues nos ganaba Y dijimos, este no es el proceso Este no es la forma de hacerlo Ya sabíamos que se tenía que hacer Pero para hacer eso Tenía que estar involucrada mucho más gente Tener controlada la luz Tener un foro Tener staff Tener tiempo Que obviamente no te comiera la tarde, la noche, etc Y en eso que mis amigos de Paramount Me dicen Ya estaba grabado el doblaje de Bumblebee Ustedes saben que le presto la voz a Dropkick A un Decepticon Y me dicen Alex, ¿qué te parece Si hacemos un escorpión al volante con Alex Montiel? Pues estamos conectados Hagámoslo claro Te ayudamos con la producción para que quede padre Me cayeron del cielo Y dije, ¿cómo no? Vamos a cumplirle el sueño a muchos de los seguidores Al volante El pinche güey que anda como pinche, amigo Es el único que siempre tengo que hacer Un pinche poquito de respeto Alex Montiel, al volante Para su pueblo, para cada lado Ya Va Puro güey aquí Pues ya, dale, yo tengo contacto Y entretenerlos con esta ficción muy bizarra ¿De qué pasaría si yo me subiera al escorpión? Si el escorpión dorado me invitara ¿Qué pasaría si yo me subiera al escorpión? ¿Qué pasaría si yo me subiera al escorpión dorado? Muchas gracias, escorpión Muchas gracias a toda la gente Están muy bien informados Pero Me empecé mucha distancia, hermano A él lo doy muchísimo, no puedo Algo que quieras agregar Nada, muchas gracias Creo que yo por invitarme a tu voz Y a volante Espero que vayan a ver la película Este es el último de diciembre O que los que salen en el cine Les quitan el trabajo a la gente de las películas Y es todo un rollo Porque tienes que estar pensando ¿Qué canciones íbamos a cantar? No, para saber ¿Qué parte de la canción cantaba Alex? ¿Y qué parte de la canción cantaba el escorpión? Entonces Era una coordinación bastante divertida Y aquí parte de las canciones que se cantaron Yo, yo, ya lo saben O sea, nunca, creo que nunca lo he dicho como tal Como hecho consciente con ustedes Pero soy una persona que le gusta mucho la música Pero de todo tipo O sea, me sé canciones Ustedes lo han visto Ya cuántos años tenemos haciendo videos de escorpión al volante Ustedes han visto que canto unas súper raras Hip hop Los invitados se sorprenden Ajá Te la sabes, güey ¿A poco te la sabes? Porque me gusta el rock Porque me gusta el hip hop Que no haya crecido Durante su infancia y adolescencia Escuchando también las canciones de sus papás Yo me sé todas las de Ana Gabriel De Juan Gabriel Las Flans Las Pandoras José José Todo ese era el soundtrack de mi papá y mi mamá Y por eso me la sé Y después estuve en un programa de rock en español Allí en TV Azteca Entonces soy fan de muchos de estos grupos Del Panteón De La Gusana Del Gran Silencio De Jumbo De Panda Me sé todas esas El pop Tuve una época súper popera Backstreet Boys Y todas esas cosas Luis Miguel obviamente A la hora de seleccionar las canciones Pues también A fuerza me sabía canciones De los 80 en inglés Y en español Así que ahí estuvo el resultado Cada canción Ustedes lo saben Seguramente es tu caso Tiene memoria Entonces por ejemplo La Puerta de Alcalá Yo me acuerdo cantarla con mi mamá A todo volumen O sea prácticamente todos los días Que íbamos a su trabajo De regreso de la escuela Y Queen Mi mamá siempre ponía ese disco Ese CD Bueno ya lo están viendo De un lado está Shushodom Y del otro lado está el escorpión O viceversa Está de un lado Shushodom Y del otro lado está Alex Montiel Shushodom Shushodom es un gran amigo Desde hace ya muchos años Está dándole de alguna u otra forma A los videos Junto con su carrera de imitación Y de creador de contenidos Yo lo conocí En un evento de combo Hicimos una marcha zombie Donde convocamos gente y demás Y ahí lo conocí Se me acercó como fan Y me platicó de que traía Imagínate Shushodom todavía flaco Así como lo ven Esa foto que están viendo No es Photoshop Yo lo conocí al señor Shushodom Cuando no se había comido A Shushodom Su peso ha incrementado Proporcionalmente Directamente proporcional Al número de seguidores Y talento Que se le va desarrollando Al buen Shushodom Y hoy en día Pues le está yendo Cada vez mejor Empezó a hacer cosas Con mi hermano Empezó a hacer más cosas De shows en vivo Con el escorpión dorado Empezó a tener Algunas colaboraciones Aquí en combo Y muchas veces Cuando se trata De este rollo artístico Cuando hicimos esa parodia Del debate de políticos La mitad de los actores Me ayudó a hacer El casting Shushodom De amigos que él tiene Para que pudieran entrar En ese island Y aquí le pedí Nueva cuenta ayuda Me ayudó un poquito Con el guión Y obviamente me ayudó A hacer réplica Para que yo no le estuviera Hablando a la nada Shushodom Ahí sentado Y yo le hablaba Él me respondía Etcétera Etcétera Teníamos que coordinar muy bien Y tenía que existir Un aspecto físico Bastante distinto El uno al otro Ahí lo están viendo El escorpión Trae barba Trae esta barba Que traigo en este segundo Porque ahorita Terminando Tengo que grabar Cosas del escorpión Entonces grabamos primero Al escorpión dorado Con barba Con una camisa Y con su máscara Usamos la máscara azul Porque la máscara dorada Ustedes saben que Tiene como charol Entonces eso hacía Que rebotara La pantalla verde Se veía como verde Entonces Todos esos aspectos técnicos Se tenía que cuidar muy bien Y después de que grabamos Toda la parte del escorpión Fui Me rasuré Y me puse otra ropa Para que se viera La personalidad Más separada De Alex Montiel Y entonces ya grabamos Toda esa parte Como yo mismo Oye Y por qué no mejor Le platicamos a la gente Que nos está viendo Cómo le hicimos Cómo armamos Un equipo ahí Para participar En el programa de Amazon Lo hicimos No mames wey Soy un chingo de gente wey Siempre que participo En alguna producción Me dicen Ahí está el maquillaje Para que se te quiten los brillos Y casi siempre es una pérdida Porque muchas veces Uso máscara Y obviamente No se necesita Todo eso Pero Sin máscara Ahí pasé a Hojalatería Y pintura Parte de las cosas Súper varonilas Que tenemos que hacer Cuando hacemos videos En algunas ocasiones ¿Tú por qué crees Que venimos en un Bumblebee? Ah chica Yo no lo había notado ¿Qué tal el carro que consiguieron? Está padrísimo ¿No? Creo que O sea es clásico O sea le dieron todo el look Para que pareciera Bumblebee Porque usted Si no se lo sabían Ustedes a lo mejor Si son generaciones Más actuales A lo mejor dicen No Bumblebee es un camaro No En las caricaturas Era un bochito Desde siempre Y ahora que hicieron Como esta parte De orígenes de Bumblebee Una precuela Los directores decidieron Que volviera a ser un bochito Y un bochito maltrecho Un bochito que no estuviera nuevecito Sino que estuviera Sus años recorridos Y su jalatería Medio dañada Y les quedó padrísimo Y entonces pues bueno Sirvió para que Almáramos algo padrísimo Que tuviera que ver con Bumblebee Que tuviera que ver con Alex Con el escorpión Si se habla obviamente De la película un poquillo Pero sobre todo La cosa bizarrá Que signifique Que el escorpión Troleará a Alex Montiel Y entonces ahí está El parte del resultado Voy a hacer A un Decepticon A un Transformer Llamado Dropkick Ay a huevo Si ese ya me lo sabía Es el 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 Droski ¿No? El Droski Dropkick Eso dirige pendejón El anecdotario del doblaje Como tal Ya está disponible Me dirigió Pepe Toño Macías Un fregonazo Es la segunda vez que me dirige Entonces estoy súper honrado Y aparte Pepe Toño Tiene fama de canijo Ya poco a poco Me voy enterando Así como que Súper exigente Con muchas personas Conmigo también O sea no es lo mismo Saludarlo en plan de compas Que estar en la cabina Ahí sí Me hacía repetir las cosas Diecisiete veces Pero es lo que me gusta a mí Que me presionen Al grado de que quede bien Tú dale Tú dale Yo aguanto ahora Entonces este Estuvo padre Chequen ese video Para que se enteren De todo ¿Qué les pareció a Alex Montiel Y Scorpión Dorado Al volante ¿Les gustó? ¿No les gustó? Por favor Díganme ¿Qué opinas? ¿Cuál es la parte Que más les latió? ¿Cuál es la rola Que más les latió? Todas las rolas Fueron ochenteras Esa era la temática Justamente del video Porque estábamos En un carro ochentero Y está chistoso Porque el contenido Fue distinto Al que estamos acostumbrados Porque ahí El Scorpión Pues sí estaba troleando Pero Alex le contestaba Yo le contestaba Y le decía Wey O sea sí Te crees mucho Pero tú eres un instrumento más De todas las cosas que hago Tú fuiste Digamos que Una de mis herramientas ¿Qué? ¿Qué dijiste? Ay me perdí un putazo Pero además lloro Porque Porque eso suena para ti Una pinche herramienta Cabrón Así que Ahí verán un poco El Scorpión Tratando de De seguir a flote Y de tener el peluche En el estuche bien puesto No sé ¿Quién quedó mejor? ¿Alex o Scorpión? ¿A ti quién te cae mejor? ¿Alex o Scorpión? Si hay polémica Algunos dicen Alex Montiel Es tu personaje Y el Scorpión Es verdaderamente Quien tú eres O Es más buena Onda y humilde El Scorpión Que tú Alex Que eres bien sobrado Y bien mamón Las personas que me conocen De la vida O en la calle Podrán juzgar De forma más certera Mientras tanto Yo seguiré aquí Entreteniéndolos Que para eso Llegué a este mundo Esa es la vocación de vida Que yo encontré Pasármela bien Y al mismo tiempo Poderlos entretener Con todos estos videos O con toda una de las cosas Que me veo involucrado En esta profesión Yo soy Alex Montiel Ese video fue con todo nuestro cariño Con todo nuestro esfuerzo Y este también Como todos los demás Ya sabes Si quieres otro anecdotario Por favor comenta Y dinos De qué es lo que te gustaría escuchar Y espero que te hayan gustado Todas estas imágenes Del detrás de cámaras Del making of Que hicimos De este épico video Bastante raro Pasen a chido Nos vemos en el cine Bye Música 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 Gracias por ver el video.